Hacia nadie, mira, no había nadie A un gancheta de costado derecho La gancheta tira al cintro Después la bombilla en el bolso Después la bombilla en el cintro Ahora el perleta va a estar Luis Suárez Luis Suárez que mete el cuerpo a Tremiotti En el cupido de la bombilla Y luego a Cigotti Ahora se ve que esto Ahora el perleta va a dar el roguero El colombiano que va a dar para Manuel Cigotti Cigotti que tira al cintro de Ikea ¡Colombia! 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 ¡Sacó poco el peor! ¡Colombia! ¡Felotas sin noticias! ¡Los lunes! ¡Los lunes! ¡Los lunes! No sé qué pasa. ¡Nayuno, Nuno! ¡Ay, lo llego! ¡Fue el segundo! Es una emoción, no sé qué dice acá con el micrófono, pero lo internacional es... Siempre vamos sufriendo, sufriendo, ya nos pasó con otros cuadros pequeños de este país, con ese ritmo de equipo, aquí nos quedamos ahora. Bueno, o sea, yo creo que la procedencia, estos cambios, el motor que viene hacia el frente, hizo que llegara fiel. ¡Muy bien, Mati! ¿Cómo lo viste ahí? ¡El gol de Lucho! Para esto lo trajimos, compañeros. Para esto vino a Nacional. Para ser distinto, para aprovechar estas jugadas y mandarla a guardar. Un pelazo. Tremenda asistencia de Gigliotti. Tremenda asistencia de Manuel Gigliotti. ¡Tamba, Mati! Esto se hizo la razón. ¡Hasta esta hora! ¡Muy bien, Charay! Sigue con el punto de Lucho. ¡Se va a taparlo!